¡Hola, morras y morros! ¿Cómo están? ¡Ay, pues yo estoy muy contenta porque estoy con... ¡Tarán! ¡Sondra Lazo! ¿Saben? Ella es líder de proyectos sobre ciudades sostenibles de Greenpeace México. Y vamos a platicar sobre un movimiento muy interesante, ¿verdad? Que tiene que ver con el aire que respiramos y el derecho que tenemos todas y todos a que este sea limpio. Sí, ¿sabían que según la Organización para las Naciones Unidas, nueve de cada diez personas que habitamos en la ciudad respiramos aire tóxico? Eso suena muy mal. ¿No creen? ¿Cuánto daño le hace eso a nuestro cuerpo? ¡Ay, Sandra! Muchas gracias por estar con nosotros. ¡Bienvenida a Once Niñas y Niños! Oye, ¿pero qué te parece si antes de comenzar nos cuentas ¿qué es Greenpeace México y qué hacen? Sí, Lucy, muchas gracias por invitarnos. Y Camila, qué gusto estar con tan buena compañía. Les cuento un poquito de Greenpeace. Greenpeace es una organización internacional. Actualmente estamos en 55 países y en México llevamos trabajando más de 27 años. Durante este tiempo a lo que nos hemos dedicado es a proteger el medio ambiente. Incluso cuando llegamos a México, una de las primeras campañas fue para pedir aire limpio. Entonces este es un tema muy arraigado en nuestra historia. ¡Qué bien! ¡Qué interesante! ¿Verdad, morros y morros? Bueno, yo quiero preguntarte algo. ¿De qué se trata el movimiento Escuelas por el Clima? Pues justamente es un proyecto muy interesante donde hemos buscado que niñas y niños desde su escuela puedan decirnos cuál es la problemática en su ciudad, por qué se contamina su ciudad y cuáles creen que son las soluciones. Entonces hemos estado trabajando con alrededor de 400 niñas y niños que nos han contado cómo solucionar la contaminación en su ciudad y sobre todo, cómo tener una mejor calidad del aire. ¡Ay, ay, ay! Bueno, a ver, las morros y morros que nos están viendo, ¿cómo pueden participar en este movimiento? Bueno, es muy fácil. Ahorita tenemos una página web que es www.escuelasporelclima.org y ahí pueden tener acceso a una serie de tutoriales donde pueden informarse sobre cómo tomar un taller de participación infantil. Esto quiere decir que decimos algunas actividades para poder informarte, tener herramientas de investigación o incluso trabajar con más niñas y niños de tu escuela, si tú prefieres, invitar a tu escuela a tomar este taller y mandarnos un correo y nosotros poder organizar este taller con tu escuela. ¡Ay, qué interesante! A ver, por favor, dinos, ¿por qué es tan importante respirar un aire limpio? Bueno, esta es una pregunta muy importante. Al final, ¿qué haríamos sin el aire? No podríamos respirar, no podríamos vivir, no podríamos salir al recreo con un aire tan sucio. Entonces, necesitamos poder cuidar la calidad del aire que respiramos para poder crecer, que se desarrollen nuestros órganos, todas las funciones de nuestro cuerpo y que sea lo más benéfico para todas y todos. Son nuestros animales de compañía, las plantas y todos los seres vivos en el planeta se ven afectados por la mala calidad del aire. Con un buen aire limpio, podemos garantizar que todas tengamos un mejor desarrollo y vivamos muchos, muchos años más. Bueno, sí, pero dime, ¿cómo podemos hacer para ayudar a mejorar la calidad del aire? Bueno, esta es una muy buena pregunta. En realidad, hay varias cosas que hacer. Desde lo individual, podemos buscar usar lo menos posible el automóvil. Reducir, si no podemos dejarlo por completo, reducir su uso. El tratar de compartirlo, por ejemplo, con nuestros familiares o con nuestros compañeros que van hacia el mismo lugar. O también buscar otras formas de movernos, caminando, en bicicleta. Actualmente, sí, y actualmente contamos con más espacios como las ciclovías. Esto todavía es algo que estamos pidiendo en diferentes ciudades para que haya cada vez más alternativas para movernos. Otras formas son como el uso del transporte público y también buscar reducir el consumo de productos que vengan de lugares tan lejos. Mientras más lejos producen estos productos, más contaminación hay en lo que llegan hasta donde estamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosas! Bueno, por favor, dile a las morras y morros que nos ven, ¿cómo pueden ellos tomar alguno de los talleres que tienen? Sí, les invito a sumarse en la página web y también pueden seguirnos en el grupo de Facebook de Greenpeace México. Nos pueden buscar así en Facebook, Greenpeace México, y ahí van a encontrar un grupo que se llama Escuelas por el Clima, Niñas y Niños por el Aire Limpio. Ahí damos toda la información sobre los talleres, ahí nos pueden escribir para llevarlo a su escuela. Y también pueden conocer algunas de las actividades que desarrollamos ahorita de forma virtual, ya que estamos en medio de la pandemia. ¡Ay, ay, ay! Sandra, muchas, pero muchas gracias por estar aquí. Ha sido muy interesante todo lo que platicamos. Te esperamos de regreso en 11 Niñas y Niños el día que quieras, ¿eh? Para platicar de cosas interesantes y sobre todo que nos ayuden a cuidar la tierra en la que vivimos, ¿eh? ¡Morras y morros, cuiden por favor el medio ambiente! ¡Los quiero mucho! ¡Mua!